¿Eh? Por las cosas que yo hiciera ¿Sí? Sí ¿Qué vas a ver aquí? No me puedo venir aquí ¿Acá? Allá Ahí, mira, más atrás Yo no lo puedo creer No puedo creer que derroben a los pueblos originales ¡Viva! Y ahora directamente a La Quiaca, al mercado Para Mónaco La ruina extra La ruina extra La ruina extra